Vos apenas es viernes y vos ya vas ahí con tu seisito Con su medicina para usted Bueno y el parce que está haciendo aquí también Mándome la chela Don Floriberto que le está haciendo acá a usted viejo Le hacía falta aceite Le hacía falta aceite ya Bueno ya le echaron aceite de freno a la nave El Tergua pasó por la farmacia El parce anda con ellos El parce ya está volviendo vicioso Bueno yo aquí vine A ver que tenían Yo dije a ver si necesitas ayuda Por eso me paré yo por acá No yo no tomo los viernes Usted sabe que yo no tomo los viernes Yo me metí para ver si necesitabas ayuda Don Floriberto Ya ve que la gente ya no No es broma mi gente No, si tomamos pero no tomo los tres semanas Yo tomo nada más sábado y domingo No ni domingo porque si no vengo malo los lunes Porque si no mañana los mandan a la baja ropa Por eso no ¿Qué onda ahí Maribel? ¿Tú? 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 Que lo domines? ¿Señor ha sacado azul lindo corazoncito? No, de que me domine no hay mira que yo conozco una persona que me dijo que él nunca iba a ir a lavar ropa con la mujer me decía que él no iba a hacer ningún mandilón que no sé qué así el mismo sistema tuyo bueno raza miren aquí ya nosotros ya los vamos del camino ya vieron para el cuñado la lleva yo no le dije nada yo no tomo en serio yo no tomo no es para el cuñado dice él me dijo que pasáramos acá el parque no se emborrache